Oficialmente ha llegado otro nuevo juegazo de fútbol, así es tal como lo acaban de escuchar. Siguen las buenas noticias para la comunidad de fútbol móvil en esta temporada de nuevos lanzamientos. Y es que sorpresivamente se acaba de hacer oficial el estreno a nivel mundial de uno de los títulos de fútbol más prometedores de este año. Con el que nos presentan emocionantes cosas como ligas oficiales y hasta un modo carrera bastante realista. Y por supuesto aquí estaremos hablando de todas sus novedades referente a su estreno. Así que bueno sin más preámbulo pasemos a ver sus primeras impresiones. Y pues bien cuando menos se esperaba el nuevo Fútbol League 2025 levanta la mano. Presentando desde las respectivas plataformas oficiales a su nuevo título de fútbol. El cual nos estuvieron preparando para esta nueva temporada futbolística. Mismo con el que como ya estamos viendo vaya que hay varias novedades interesantes por comentar. Comenzamos hablando de una de las grandes novedades el cual nos presentan para esta ocasión. Y es que Fútbol League 2025 presenta el nuevo formato oficial de la Champions League. Así es como lo acaban de escuchar. Este nuevo título de fútbol nos sorprende siendo uno de los primeros en hacer realidad. A lo que viene siendo el nuevo formato de la Champions que tanto está dando de que hablar. Es decir que en el nuevo Fútbol League 2025. Ya podremos jugar a esta gran competición con su nuevo mecanismo. El cual recién estrenaron en la presente nueva edición del torneo. Y que como a estas alturas han de saber. Para este año ya se juega con un formato de puntajes algo parecido a una liga tradicional. Y al final los mejores lugares se juegan el trofeo. Pero bueno sin duda habla muy bien de Fútbol League 2025. El cual sea de los primeros en lograr a la nueva Champions League. Por otra parte otra de las novedades principales que presenta Fútbol League este año. Es referente a la tan esperada nueva actualización de la temporada. Es decir que con su reciente llegada. Ya podremos ver a todo lo relacionado al nuevo ciclo futbolístico que acaba de comenzar. Sobre todo hablando de los movimientos confirmados. Que como ya están viendo. Ahora los clubes ya aparecen con sus respectivas altas y bajas. De la pasada ventana de fichajes en el fútbol internacional. Y que de hecho es la primera vez en el que ya estamos viendo grandes fichajes. Como el Mbappé con el Real Madrid. Y pues prácticamente todo el recuento de jugadores que ficharon con un nuevo club. Con esto ya podemos hablar de que también ya hace presencia la renovación de planteles. Con sus jugadores de la actualidad. Y pues en lo que he estado viendo también se dieron a la tarea de renovar detalles fundamentales. Como las nuevas valoraciones de muchísimos jugadores y detalles así. Así que de manera general se podría decir. Que es otro título de fútbol el cual ya se suma a esta nueva temporada futbolística. Siguiendo con más noticias. Una de las sorpresas que nos estuvieron preparando los creadores de Fútbol League 2025. Sin lugar a dudas es la llegada de un nuevo estadio bastante realista. Siendo ya de manera oficial el cuarto estadio el cual se suma a esta entrega de fútbol. Lo que desde luego es un gran acierto. Considerando de que se siguen sumando más variedad en el gameplay. Y recordemos en un principio que solo se presentó con un único estadio. Pero quien diría que hoy en día la cuarta nueva estructura ya es una realidad. Para que se den una idea el fútbol mobile apenas y cuenta con un solo estadio oficial. Y esto quizá sea una clara muestra de la gran iniciativa con el proyecto de Fútbol League. Pero si creían que ya habían visto lo mejor. Lo que realmente llama la atención de este Fútbol League. Es en la gran cantidad de ligas que nos presenta. Siendo en la actualidad uno de los títulos que más se acerca a lo que es la saga de FTS. Pues no solo cuenta con las ligas más populares de Europa. Sino también a las más relevantes de América y de muchas otras regiones. Y si bien las ligas aparecen de manera genérica. Pero afortunadamente cuenta con una opción de personalización. Para hacerlas oficial algo como se hace en el FTS. Así que si quieren saber como tener a las ligas equipos y jugadores reales. Díganme en los comentarios si les gustaría un video acerca de eso. Para que así en estos días les suba el video hablando de ese tema. Hablando de esto por si fuera poco cuenta hasta con un emocionante modo carrera. Mismo donde podemos aventurarnos en las divisiones de ascenso con nuestro club favorito. Hasta ascender a primera división formando y dando a conocer a nuestros propios jugadores. Y si, si se lo preguntan también podemos fichar a jugadores reales. Hasta cuenta con una cinemática de presentación. Por lo que no cabe duda que estamos hablando de una de las propuestas de fútbol más prometedoras de la actualidad. Y a mi parecer creo que es un proyecto el cual debe ser hasta más reconocido de lo que ya es. Cambiando de tema. Hablando del gameplay también hay muy buenas cosas que decir. Y es que es evidente la evolución del Fútbol League 2025. Pues gráficamente hablando considero que poco a poco está logrando convertirse en un título más apegado a la actualidad. Sobre todo por las importantes mejoras que suelen agregar de manera constante. Como es el caso del nuevo estadio el cual nos brinda una nueva interfaz y experiencia en el terreno de juego. Tampoco hay que dejar de lado la mejoría en el tema de la jugabilidad. Pues ahora por ejemplo ya se pueden hacer regates o movimientos de habilidad lo cual es algo fundamental. Al igual que el mecanismo de los jugadores ya se siente más natural. Y no tan básico como lo era en un principio. Y lo que me sigue encantando de este gran título de fútbol. Es que constantemente suelen renovar el tema de los festejos o celebraciones de los jugadores. Por ejemplo antes empezó con varias celebraciones básicas o genéricas. Y pues hoy en día ya podemos ver los festejos muy populares como los de Cristiano Ronaldo. También agregaron un par de festejos de Messi. Y recientemente así suelen estar sumando como el Mbappé, Beijing y muchos más. Es por eso que les digo que la innovación de Fútbol League está siendo parte fundamental para darse a conocer en la comunidad de fútbol. En cuanto a otros temas también muy importantes. Por si no lo sabían se pueden elegir características tan esenciales como el clima del partido o hasta la estación del año. Pero no cabe duda que lo más espectacular es el ajustar detalles como la duración o hasta la dificultad del partido. Pues para que se den una idea ni las sagas más populares cuentan con eso actualmente. Si bien puede que aún no esté a la altura de grandes sagas como la del FC o el Fútbol Mobile. Pero no podemos negar que ilusiona ver a una propuesta de fútbol diferente. Y sobre todo que nos esté presentando cosas que siempre esperamos ver en un título de fútbol móvil. En lo personal me recuerda a la historia del Dream League el cual empezó como una saga desconocida y poco a poco fue avanzando. Y también considero que se está inspirando y siguiendo el camino de la tan querida saga del FTS. Así que habrá que seguir de cerca a la saga del Fútbol League. Que hoy en día ya es una realidad. Por cierto también es muy importante mencionar que su salida ya se está dando a nivel mundial. Por lo que ustedes mismos pueden ir a verificarlo de manera oficial. De todas maneras en los comentarios les dejaré algunas sugerencias en el caso de que aún no les aparezca. Y a ti que te parece esta nueva entrega de fútbol. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Sigan al tanto de esta temporada de nuevos lanzamientos de fútbol. Estando suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!